Hola, ¿cómo están? Hoy, bueno, dándole la bienvenida a Patricia Coscarelli, que va a estar acá en nuestro programa, presentando una bandeja, uso pintura latiza y adhesivo para decoupage. Así que vamos a estar con ella ahora, que nos cuente cómo hizo esta hermosa bandeja. Hermosa esta bandeja, ¿eh? Me encanta. Muy linda porque es muy rústica, es todo madera de descarte, madera rescatada. Yo tengo una persona que las arma y está muy, muy lindo porque es todo rústico, es un trabajo muy, muy rústico con... La pintura para ti. Con todas las pinturas a latiza. Dale, te dejo trabajar, ¿eh? Álvaro, gracias. Bueno, vamos a hacer esta bandeja rústica. Es una bandeja que es de madera de descarte, todo ensamblado, son maderas generalmente de palet. Y lo que vamos a trabajar son con pinturas a la tiza. La diferencia de esto es que vamos a trabajar con pinturas a la tiza, pero vamos a hacer una aguada. Porque esto va con una base de decoupage, entonces tenemos que tener una base clara para poder hacer la servilleta, para que no pierda el detalle de los colores de la servilleta. Bueno, pintura a la tiza blanca, que es en base. Si ustedes ven el terminado, el terminado ahí, es sobre una base blanca. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito en la paleta de pintura a la tiza y vamos a usar un poquitito de agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que no perder la veta de la madera. Porque lo lindo de estas bandejas es la madera, todas las vetas que tienen. Si lo pintamos todo, vamos a perder el detalle de ahí. Esto es así, un poquito de agua y vamos probando a ver cómo va quedando. Si vemos que es demasiado, demasiado, demasiado tiza, demasiado pintura, lo vamos aligerando con agua, ¿sí? Siempre a favor de la veta de la madera para que no quede, que no quede marcado el pincel. Estoy trabajando con una pinceleta, la 740 de Toray. Es una pinceleta sintética. Es muy suavecita. Y como digo yo siempre, las pinturas a la tiza se usan casi nada. Fíjense, ahora les voy a poner un poquitito más de agua. Van buscando de que no le quede la marca del pincel ahí, pero que quede blanqueado sería. En las partes donde va a ir el decoupage, un poquito más fuerte. Tengo una pregunta, Patric. Sí. ¿Por qué usaste pintura a la tiza en este caso y no usaste barniz lazur? Barniz lazur lo uso siempre. En el caso de esta bandeja, como es rústica, la pintura a la tiza es como que le da un poquito, va a denotar la veta. Pero con el barniz lazur lo que va a hacer es como un poquito más satinado. Entonces no va a tener la terminación de lo que tiene la tiza. Ok. Esa sería la idea. Pero bueno, en todo los barniz lazur tienen la gama de todos los colores de madera. Sí, has hecho un montón de trabajo, ya lo sé, pero quería saber la diferencia. Quería que me expliques esta diferencia, ¿no? Que la tiza queda mucho más rústico. Claro. Y el otro queda mucho como más mueble, resalta más madera, digamos. Exacto. Así sería. Bueno, esto ya lo tendríamos que dejar secar. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de decoupage. Yo acá tengo un paso adelantado. Lo que vamos a usar es el adhesivo para decoupage. Lo vamos a poner acá en la paleta. Ahí un poquito. Voy a usar este pincel. Es el de la línea 146 de Toray, el número 12. Me gusta porque es un pincel ancho y está bárbaro para eso. Bueno, el decoupage sobre la base que habíamos blanqueado de pintura la tiza. Vamos a hacer todo, pasarlo en forma pareja. Esto es muy sencillo, es decoupage. La única diferencia que tiene es la terminación, que la vamos a hacer muy rústica. Pero bueno, es tan sencillo como decoupage. Y acá diagramamos la forma de que las dos servilletitas queden en la punta. Esto ya lo tengo cortado. Le sacamos las dos partes de atrás de la servilleta. Bueno, terminando con el decoupage, como para que quede sin arrugas, vamos a usar este nylon, es un Folex, que a mí me da la seguridad de que la servilleta quede bien extendida y con el menor de arrugas posible. Si vemos que en alguna parte nos falta adhesivo, que ahora lo vamos a controlar, acá en un pedacito falta. Acá le ponemos un poquitito más de adhesivo y ya la servilleta queda perfecta. Ahí lo levantamos, tratamos de que el nylon siempre se mantenga en seco. Y esta parte podemos dejar secado, o con una lija, le vamos a sacar todo el bordecito. Y sacamos todo por el vértice, y sacamos todo el excedente. Por eso yo no corté justo, porque a mí me gusta cortar justo. Acá le faltaría un poquitito más de adhesivo. Ahora cuando lo corte lo vamos a retocar, le sacamos todo el excedente para dejarlo ya parar. Pueden secarlo con secador el borde, pero yo como no le puse demasiada cantidad, ahí, faltaría este pedacito, esto lo separamos, y en este pedacito me faltaría asentarlo. Bueno, paso siguiente, ahí, la aguadita que yo le di en blanco acá, esta yo tenía un paso adelantado, yo ya se lo di todo en el borde, esta es una madera muy rústica, así que solamente con una pasada de pintura la tiza es suficiente como para emprolijarlo. Y lo que me quedaría es tonalizar los bordes de la bandeja. En este caso yo lo que voy a agarrar es una cinta de enmascarar para cubrir los bordes de las hogas, porque en este caso yo no las puedo retirar porque está todo ensamblado, fíjense los detalles de la bandeja, es muy muy rústica, entonces yo lo que voy a hacer es aislar estas hoguitas para poder pintar tranquilos, y vamos a usar también en pintura la tiza, otra tonalidad que más o menos combine con la servilleta que elegimos. Acá va con la tiza. Lo que voy a elegir para estos bordes es el color acuamarin. Vamos a poner esto acá. El color acuamarin es un color muy muy lindo en los tonos de los verdes. Apenas aligerarlo con un poquitito de agua, también para mantener lo que es la veta de la madera. Esto es sencillo, que es un poco repetitivo. A mí lo que me gusta es siempre mantener lo que es la veta de la madera, porque una vez que pasamos la pintura y lo tapamos, eso ya no se puede recuperar. Entonces, en forma así no desprolija, pero si no en forma rústica, acá todos los bordes y ya le hacemos la terminación, lo que es en color. Ya después cuando esto seca, lo que le podemos hacer es pasarle la lija un poquito para decaparlo en las partes donde quedó más pintura. Ahí, tratando de que las soguitas en este caso no se manchen. Fíjense lo lindo que queda la veta, siempre tratando de seguir la veta de la madera. Ahí, vamos a correr un poquito para acá. Y es casi, casi como una aguada donde se le da la terminación a todo, todo el borde. Este color es re lindo. Ahí me falta un pedacito para cortar y ahora lo vamos a emprolijar. Fíjense lo lindo que quedó con solamente una pasadita de pintura a la tiza. Bueno, una vez que terminamos los laterales, ya están pintados, bueno, vamos a retirar todo lo que enmascaramos. A lo mejor algún toquecito, pero esto como es rústico ya después lo vamos a lijar. Este a ver si sale. Este saldría de acá. Ahí. Y lo que vamos a hacer es el stencil. Bueno, ahora vamos a hacer la parte del stencil. Y lo que vamos a usar es este producto, es el adhesivo cola de tato, que es especial para esto. Vamos a poner, yo les voy a mostrar en un pedacito, vamos a poner en el descartable un poquito del producto. Y lo que va a hacer esto es como un mordiente para que no se mueva el stencil. Lo van a poner en la parte de atrás. Vamos a usar estos pincelitos también que son de goma espuma. Y vamos a ir ponceando toda la parte de atrás del stencil. ¿Y esto qué nos facilita? Que el stencil no se mueva. Va a ser tipo mordiente, que va a quedar en la parte de atrás del stencil, para que no se nos mueva. Y otra de las facilidades que tiene este producto es que yo cuando lo termino de usar, lo pongo en agua y el stencil me queda exactamente como lo tengo. En perfecto estado, se le va el pegamento de atrás. Así, ponceando. Lo que tiene lindo este adhesivo, pato, es que lo podemos usar en los stencils, aquella gente que hace costura y no tiene que estar hilvanando las telas, pega tela con tela, porque pega y despega al tener ese tac. ¿Sí? Y una vez que la tela uno la lava, se va. Entonces uno lo que haría ahí es no estar hilvanando, sino pegamos la tela, cosemos y después listo, ya está. Perfecto. Y lo podemos usar con el foil. Mucha gente a veces nos pregunta qué adhesivo tenemos nosotros y bueno, este es bueno para usar el foil porque es un adhesivo seco. Exacto. Pero para los stencils está bárbaro porque, digamos, el stencil no se arruina. Una vez que lo terminamos de usar, lo limpiamos con agua y ya queda como para usar nuevamente. Bueno, ahora vamos a hacer el stencil. Miren cómo quedó con la cola de tato ya en la superficie. Queda con mordiente, con un tac. Entonces ahí ya lo centramos donde queremos poner el stencil y esto ya no se mueve. ¿Sí? Bueno, vamos a agarrar un pincel taponador y el stencil lo vamos a hacer con pintura latiza negra con alguna tonalidad de verdes también. La pintura latiza tiene que estar bien descargada, el pincel casi seco. Ahí. Y lo que le vamos a dar es, es sencillo, es pasar con casi nada de pintura, con movimientos así circulares. Vamos marcando todo lo que es el stencil. Este stencil tiene bastante detalle. Ahí. A mí lo que me gusta hacer en los stencils es que no quede, no quede demasiado, que quede insinuado sería. No con un color pleno. Bueno, con pintura latiza carbonilla. Uso pintura latiza para hacer el stencil porque también queda un poco más rústica, queda un poquito más opaco lo que es esta pintura. Y le vamos a dar un toque de aquamarín, que es el color que estoy usando yo en los bordes, para que no quede un stencil, unas letras muy, muy, muy oscuras. Fíjense que el stencil no se mueve. Así que nos da la facilidad, la cola de tato, de que trabajar tranquilos sin que se modifique el stencil del lugar. Con el mismo pincel yo voy a tomar aquamarín, lo voy a descargar en una servilleta y voy a dar algunos toquecitos en algunos lados. Esto tiene mucha letra, entonces esto es a gusto. Ahí podemos hacer un poquito, ahí casi como que se mezcla el carbonilla y el aquamarín. Ahí, como es algo, es una bandeja muy rústica, ya después sobre esto, una vez que se seca, también podríamos pasarle una lija para decaparlos un poco. Una vez que terminamos de pasar el pincel seco en todas las letras, en forma así rústica, lo que hacemos es levantar el stencil, ahí. Fíjense lo lindo que queda y nos queda un color muy en pleno, engamado con el anterior. Bueno, este stencil va al agua, así nos queda tal cual lo teníamos para usar. ¿Qué nos queda para hacer con esto? Este decoupage, es un decoupage también, lo vamos a decapar, esto lo vamos a correr para acá. ¿Con qué lo vamos a decapar? Con una lija, esta es una lija al agua, es una lija 80, es de grano bien grueso. Si tienen máquina, una lijadora sería bárbaro, porque lo hace más rústico, ¿sí? Voy a correr un poquitito esto, entonces lo lindo de este decoupage es que va a quedar decapado el decoupage también. Bien, entonces, aparte de lijarlo acá, para no ser tanto ruido, vamos a ir sacando todo lo que es los bordes, ahí. Y por supuesto, todo lo que es decapado se va sacando a gusto, ¿sí? A medida de que ustedes vayan mirando, como les gusta, pero lo lindo de esto es que quede algo rústico, tal cual las maderas. Las maderas que elegimos, como decíamos antes, son maderas de descarte, son maderas recuperadas. Entonces, este, este es un estilo muy, miren, como va quedando, se va decapando, lo que no quedó pegadito, queda lindo también, porque tenemos el fondo blanco también. Siempre los decapados son más en los bordes, porque son las partes que más se golpearían, digamos, las que van. Y en este también pueden ir descubriendo un poquitito lo que es la madera anterior. Esta tiene apenas una, son muy cubritivas estas pinturas a la tiza. Este, pueden ir recapando algunos de los vértices, este, para ver, este, para descubrir un poquito lo que es la veta que quedó. Los bordes acá. Y ahí. Ahí está. En todos los vértices queda lindo que quede descubierto y ahí se empiezan a ver lo que es la madera de fondo. Miren qué hermoso que quedaron estas bandejas, la verdad. Las dos, ¿eh? Muy linda variación de color, como eligió, así no se quedan ustedes con un solo color. Pueden ir probando. Patricia, me encantó. Y es como estábamos hablando, porque la pintura para la tiza trae un barniz que es extra mate, ¿sí? Vos en este caso barnizaste con el barniz diluyente semi-mate. A vos te gusta cómo queda este, ¿no? Son variaciones. El barniz especial para pintura de la tiza también. Todo depende a dónde vas a usar la bandeja. ¿Qué uso le vas a dar a la bandeja? A la bandeja. Porque si es como centro de mesa, puedo usar este y si es para usarla todos los días, puedo usar el poluletánico mate. Sí, es mucho más resistente. Sí, sí, sí. Patricia, si yo quiero ir a tomar cursos con vos, ¿dónde tengo que escribirte? ¿Dónde tengo que ir? A tu casa no. Sí, mi taller está en mi casa. Mi taller se llama Espacio FES. Yo doy clases ahí. Y bueno, se pueden comunicar conmigo en mi Facebook, que es también a nombre mío, que es Patricia Coscarelli. Y mi Instagram, o el Instagram de Artística Divo, es Espacio FES. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos enseñado esta técnica y espero verte con otro proyecto. Bueno, muchas gracias.